El patrimonio es como tú, está vivo y se transforma. Con este lema, el Ministerio de Cultura de Colombia conmemora el mes del patrimonio vivo en Colombia. Por eso hoy estamos en la casa de la familia Figueroa Sánchez, una construcción que data de 1890. Esta es la casa donde dos personajes reconocidos de la cultura municipal han vivido la mayor parte de su vida. Cristo y Manuel Figueroa Sánchez. Muchas gracias Manuel por permitirme entrar a esta hermosa vivienda. Y cuéntanos cómo fueron los orígenes de tu casa. Hola William, esta casa la construyó mi bisabuelo por el lado de Los Ángeles, el abuelo de mi mamá. Esta casa es del año 1890. El techo era de palma, palma amarga es que lo que se llama. Pero las paredes eran de madera, toda la parte central de la casa. O sea, eso que sigue de madera, esto, todo incluido la vuelta de la esquina. El resto, ellos lo llamaban el martillo. El martillo era de bares. Posteriormente, por allá en los años 50, 51, en Sagún hubo una época horrible que había mucho incendio. Yo no sé si tú alguna vez supiste eso. Sí, claro, y fue víctima la parroquia. La parroquia. Entonces, se decidió cambiar el techo y le pusieron el techo de zinc. Fue la primera modificación que se le hizo a esta casa. Ponerle techo de zinc, pero el resto de la casa queda igual como está ahora. Y las paredes siguieron siendo de bares, lo que llamábamos el martillo. Y aquí estuvimos viviendo muchos años nosotros. Mis tres hermanos, todos nacen en esta casa. El único que no nace aquí soy yo. Luego, en los años 97 o algo así, le hicimos una nueva modificación. Pero la modificación que se le hace no tiene que ver con la estructura externa de la casa. Sigue siendo las mismas paredes de madera en la misma parte donde siempre estuvo la madera. Además, a esa madera no le entra clavo. Esa es una madera que tiene 130 años de estar colocada en esta casa. ¿Qué tipo de madera es? Yo creo que esto es Tolúa, pero corazón de Tolúa. Y cedro, cedro y Tolúa. Y lo simpático es que me decía mi abuela que esa madera la cortaban aquí en los alrededores de Según. Por donde está unos sitios que llaman el pantano. Yo no sé si tú sabes lo que es el pantano. Si mal no tiene, ¿dónde está construido el transporte? El mercado público, por ahí estaba el pantano. De ahí vino la madera de esta casa. Entonces, ¿cuál es modificación? Le pusimos modernización en cuanto se refiere a los baños, porque estas casas no tenían baño ni cocina por dentro. Los baños eran en el patio. Los baños estaban en el patio y la cocina también estaba en el patio. Es más, la cocina estaba donde está hoy el garaje, era la cocina. Y todo esto era una habitación. Con una cosa que sí se le ha mantenido y es que usted puede caminar la casa sin salir de la casa. Porque esa es la característica del estilo republicano. Uno comienza allá, en la alcoba principal, sale de esa, pasa a la sala, de la sala pasa a una nueva alcoba, de esa alcoba sin salirse, a la otra, a la otra, a la otra y así sucesivamente. Todas tienen puertas. Sí, todas se comunican porque ese era el estilo republicano y esta casa es republicana. No es colonial, la gente confunde eso. ¿Cuáles fueron las modificaciones que se le hicieron fundamentalmente en esta segunda oportunidad, que fue en los años 97, 98? Le cambiamos los pisos porque los otros pisos estaban muy deteriorados. Sin embargo, logramos salvar algo del piso y es lo que tiene, que tú podrás verlo, la cocina. Las baldosas originales que tenía la casa. Sin embargo, nos conseguimos unos pisos porque se adaptaban para la casa. Otra modificación es el cielo raso. El cielo raso era de cartón, que era lo que se acostumbraba en esa época. Entonces, pues lo pasamos a tablitas machiembreadas, qué sé yo, siguiendo las normas que tenía la casa. Una cosa nueva que se hizo es que suprimimos los horcones internos. Los que la mantenían, los que la mantenían, los cambiamos por columnas, pero dichas columnas las logramos hacer en forma tal que no se ven. Nadie sabe dónde están las columnas. Parece que fuera solo madera. Solo madera. Falso, tiene suficientes columnas para soportar hasta más de dos pisos. Y eso es el caso. Y cómo está. En cuanto a esas columnas, en realidad sostienen poco porque en las construcciones estas colocaban unos listones cada 50 centímetros aproximadamente que iban sirviendo también como unos espechos de columna. Más que todo, la finalidad de las columnas es sostener el techo. Como esta es una casa que la construcción es aproximadamente unos 500 metros cuadrados. Entonces siempre pesa esa madera y el techo de 500 metros cuadrados. Manuel, ¿por qué han decidido ustedes de generación en generación preservar la casa? ¿Tiene que ver algo de afectividad? Bueno, fundamentalmente es algo de afectividad. Nosotros no nos mueve ningún otro interés. Es que nosotros le tenemos mucho afecto a esta casa. Yo te decía hace un momento que mis tres hermanos nacieron aquí. Yo fui el único que no nací, pero he vivido toda mi vida en esta casa. Aquí vivía una señora que yo digo que es mi abuela, cuando realmente ella no es mi abuela. Ella es mi tía abuela. Ella se llamaba Soledad Sánchez, hermana del papá de mi mamá. Y ella se cogió a mi mamá tan pronto nace y se las quitó al matrimonio. Y ella la cría como si fuera de ella. Entonces esa es la abuela de nosotros y nos dejó toda la casa. Esta casa se extiende desde lo que está construido y luego se duplica hacia el fondo. ¿Cómo recuerdas tú de pronto a esas que de una u otra manera se pueden considerar como las matronas de la casa? Bueno, mi abuela era una cosa genial. Mi abuela tenía dichos hasta decir no más. Porque como su papá es español y ella es descendiente de españoles directos, pero nacida acá en Sagún. Ella tiene cantidades de dichos y de palabras muy simpáticas. Te cuento una anécdota. Uno le pedía a mi abuela, nosotros le llamábamos Ale, Ale dame cinco centavos. Cinco chivos que decíamos. Y decía, mi hijo, no tengo ni un cuartillo. Por los términos españoles. Por los términos españoles, claro. No, mi hijo, no tengo ni un a darme. Bueno, mira, Ale para mí es mi mamá, es mi abuela, es mi tía, es mi amiga. Yo vivía con Ale prácticamente. Siempre estuve, fue al lado de mi abuela. Claro que ella nos adoraba a los cuatro, a los cuatro hijos de mi mamá. Yo por cualquier circunstancia era quien vivía con ella en algún sentido. Porque peladito, ya yo dormía, independiente de mis padres, en la alcoba con ella. Ella en su cama, yo en mi cama, pero en la misma alcoba de ella. ¿Quién es la persona encargada de decir, bueno, vamos a cambiar el color, vamos a hacer estos ajustes? Ah, bueno, mira, perfecto. Yo tengo una hija arquitecta y le gusta este cuento de las casas antiguas. Y mi hermano Cristo, que tú sabes que él está en el cuento este por la literatura, siempre está que en el barroco, que en el neobarroco, que en modernismo, en fin. Entre él y mi hija Catalina son los que deciden los colores que se le ha puesto a esta casa. ¿Qué dicen los hijos, la nueva generación? ¿Están dispuestos a continuar con la preservación? Sí, sí, mis hijos sí están dispuestos a continuar con la preservación en forma total. Mira, ellos como que tienen la idea de que esto es para ellos venir a vacacionar en algún momento y ya están pensados en utilizar un espacio allá para hacer una piscina para todavía tener más solaz dentro de la casa. Ellos no piensan vender. ¿No piensan vender? Ellos no piensan vender. ¿Cuáles son los problemas que más afectan a este tipo de construcciones? Fundamentalmente, el problema grande es el techo. Hay que estar pendiente. Tan pronto comienza la temporada de lluvia, porque los clavos se dilatan, se salen, entonces por ahí se puede estar goteando la casa. Pero de ahí en fuera no hay ningún otro problema. La gente cree que un problema grande es el comején, las termitas. No, de pronto la gente no sabe que esta madera es inmune por naturaleza. Aquí no entra el comején. ¿No había que hacerle ningún tratamiento? No, señor. Aquí no hay comején, aquí no hay termitas. Es más, en algunas cosas que han sido hechas con madera nueva, esas sí se las come el comején. Pero lo que es toda la tabla normal y todo lo que tú ves en tabla en esta casa es la tabla original. Esa tabla nunca se ha cambiado. Hay muchas personas que tienen la concepción de que, como son viejas, de pronto generan más gastos que una construcción nueva en material, en cemento. No, señor, no, señor. En eso no. Ya te digo, las paredes de esta casa están iguales que hace 130 años. Nunca ha habido que gastarse un peso en cambiar una tabla. Un recuerdo, Manny, que tengas de la casa, así como que tú siempre lleves en el corazón, de pronto un evento o algo que tú siempre lo relaciones con la casa. Ah, no, mi casa, que es todo. Yo siempre vivía aquí. Bueno, como esta casa te decía que se extiende hasta por allá, mi abuela, y otra vez viene mi abuela al cuento, construye lo que llaman un kiosco en el fondo del patio. Entonces era muy sabroso estar allá porque uno se escondía en ese kiosquito a leer. O sea, prácticamente toda la cuadra era de ustedes. Toda la, bueno, sí. Toda la cuadra, no, la mitad de la manzana, porque toda esta cuadra hasta donde llega la casa, y luego no se mete hasta el fondo, sino hasta determinado sitio, di tú, a unos 30 metros, se mete para allá. Entonces, prácticamente es media manzana lo que ocupaba esta casa. Ah, bueno, una cosa que sí me gustaba era que mi papá sería por enseñarnos y cultivábamos maíz y yuca allá en el patio. ¿En el patio de la casa? Sí, señor, y cogíamos maíz y yuca. Bueno, este... Había un árbol inmenso que llamaban campano. Eso sí me acuerdo mucho porque a mí me gustaba irme a refugiar en el campano. A sentarte bajo el árbol. Sí, ahí me refugiaba. No, es que tenía unas raíces inmensas y tú te podías colocar dentro de las raíces y ni te veían siquiera que estabas ahí. Además de la casa Mané, ¿qué otros objetos conservan ustedes así? Ah, sí, claro, claro, sí, señor. Por ejemplo, esta de Aguamanil. El Aguamanil, eso era de mi padre, con la jofaina y la... ¿Verdad? La jofaina, la palangana y el Aguamanil. Eso era usual en todas las casas. Porque aquí guindaban una toalla, una persona se lavaba la cara, se lavaba las manos ahí. Una de las cosas que nos ha hecho como recordar la pandemia. Eso siempre a los papás de uno le decían que hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos. Constantemente. Y ya la gente se sentaba antes de la pandemia a comer sin lavarse las manos y es algo que se ha retomado. Correcto. Tengo un reloj de más de 100 años de antigüedad. En este momentico, por culpa de la pandemia, no he podido llevarlo donde un relojero a que me le haga el mantenimiento. Pero el reloj es de cuerda, hay que darle cuerda cada 48 horas, hay que darle cuerda. Y sigue con todavía... Ah, bueno, ese sí lo trajeron los bisabuelos cuando se vinieron de España. Aquí ya te digo que los bisabuelos por el lado tanque llegaron directamente de España. Eran dos hermanos que llegaron aquí a salir un directo. Hay un espejo que también vino de allá. O la alcoba de mis padres, pero esa es relativamente nueva. Esa es de unos 77, 80 años. Las camas son también antiguas. Sí, las camas sí, son de esa época. Tienen como 78, 80 años y ahí están todavía las camas. Iguales. El escaparate de mi mamá, el tocador de mi mamá, todas las cosas esas son como de 78 años más o menos. Y el chifonier, más dos escritorios. No sé si tuviste dos escritorios que están allá atrás. Manes, ¿tú crees que el ambiente en el que ustedes se levantaron aquí en la casa tuvo que ver en algo con la pasión de ustedes por las letras, por la educación, por la pedagogía? ¿O fue más que todo la influencia de los padres? Yo no creo en la influencia de mi papá ni de mi mamá porque ellos fueron muy liberales y nos dejaron a nosotros en total libertad. Nunca nos decían, tiene que estudiar esto, tiene que estudiar aquello, tiene que hacer esto. No, nunca, nunca, nunca. Yo tengo una anécdota con mi mamá que es muy bonita por eso. Cuéntame. Mi mamá quería que yo estudiara medicina y yo me matriculé, fue en la carrera de matemática. En esa época solamente se podía estudiar matemática en la Nacional de Bogotá porque en las demás universidades había licenciatura, pero la matemática solamente era allá, el único sitio de Colombia. Me saqué el primer puesto en el examen de admisión, fui el mejor estudiante y vengo aquí feliz a decirle a mi mamá. Me saqué el primer puesto, los dos semestres consecutivos. Todo eso es verdad. Maestro de escuela es que vas de tú. Y efectivamente, ni siquiera maestro de escuela, sino maestro de la Universidad de Córdoba. Pero me siento maestro de escuela. ¿Cuántos años? 24 años trabajé con la universidad. Bueno, la Universidad de Córdoba es mi segunda alma mater realmente. Yo siento que ahí me formé mucho, muchísimo. Y desempeñé todos los cargos de la universidad. ¿Hasta directivo? Sí, yo fui profesor de tiempo completo, fui jefe de departamento, fui decano de facultad de ciencia, fui vicerector académico, secretario general de la universidad y luego fui rector de la universidad. Y dos veces estuve en el consejo superior de la universidad. Dos casas paralelas. Sí, señor. Vale, ¿hay una época del año en que se reúne toda la familia en la casa? Ah, sí, sí. Se ha aflojado un poco eso, pero lo normal es que en diciembre, desde el 20 de diciembre en adelante, más o menos hasta el 20 o 30 de enero, nos reunimos todos en esta casa. Bueno, como ya faltan dos de mis hermanos, se ha ido perdiendo un poco eso. Sin embargo, Cristo viene, mis hijos vienen, y algunos de mis sobrinos siguen viniéndose todavía para acá, como en la época en que sus papás vivían. Nosotros nos reuníamos aquí, todo esto era un hotel. Bueno, madre, me estabas diciendo que la gente cree que todas las construcciones antiguas son coloniales y hay una diferencia entre la época de la colonia y la época de la república. Sí, señor. ¿Qué características puede tener una construcción republicana y una de las... Fíjate, en la concepción de la republicana, lo principal es la intercomunicación que hay en la habitación. Yo a veces me río y digo, será como había tanta guerra para yo no tener que salir al patio por el miedo a la guerra. Y en las construcciones no republicanas, sino tipo colonial, lo que primaba eran los jardines internos. Si tú te fijas, en cualquier casa de Cartagena donde haya construcciones coloniales, hay jardines internos. Que acá también está el jardín interno. Toda su vida este jardín existió. Ya, eso se desplazó. Las casas ya no tienen casi patios. Es más, el jardín era mucho más grande de lo que hay en este momento, pero necesitábamos algunos otros espacios y hubo que sacrificar un poquito el jardín. Sin embargo, si tú lo ves, todavía llama la atención. ¿Quiénes fueron los constructores? Ah, no, esa parte, si tienes tú toda la razón. Eso lo dirige mi bisabuelo, pero yo no sé quiénes serían las personas. En ese momento los jornaleros, porque eso buscaban, eran jornaleros, yo no sé quiénes fueron. Pero tuvo que haber carpinteros y todo eso. Carpinteros, claro, yo sí recuerdo por allá en el año 52, 53, en la primera reforma, ahí sí había un maestro carpintero, que era de Cincelejo, que él lo trajo, un maestro de albañilería, se trajo al carpintero de apellido Hernández. Tú recuerdas que en Salgún había un señor, Libardo Hernández, que alquilaba bicicletas. Claro. Él era carpintero. Y él nos hizo muchas cosas, que ya se habían deteriorado un poco, lo que llaman la celosía, que es una, en la última tabla, esa no está compacta, sino que ella tiene figuras. La finalidad es que las brisas entran por ahí para refrescar a la casa. A airear la casa. Para airear. Y se salen por el otro lado. el redondo está esa celosía. Algunas habían partido, y este muchacho Hernández las reprodujo idénticas, sin ningún problema. Pues no, Manuel, muchas gracias por haberme permitido estar en esta hermosa vivienda. Recuerda que el patrimonio es como tú. Está vivo y se transforma. Muy bien. Gracias a ver. Gracias, Mánica.